Saludos desde Nibiru, a elegir usted la opción, movimientos avanzados de Super Mario XVI, cargando un vídeo desde el servidor del planeta Nibiru. Nunca antes se pudo hacer tanto en un juego con tan pocos botones. En este vídeo vamos a ver cómo se puede exprimir y llevar al límite la jugabilidad de este Mario. Todo lo que vamos a ver lo he capturado yo, aunque para muchos saltos me he basado en vídeos de speedrunners y auténticos pros del juego. Y ni que decir tiene que va a haber spoilers a mansalva, así que si aún no te has pasado el juego, chapa el vídeo ya. La clave es que podemos hacer mucho más deprisa y de una forma que mola mucho más si lo hacemos con Mario y Capi, cosas que la primera vez que jugamos, dábamos por sentado que sólo se podían hacer capturando criaturas o que directamente pensábamos que no se podían hacer. Y ese tipo de cosas son justamente las que vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar por el combo por excelencia del juego, con el que vamos a poder saltar grandes distancias. El combo se inicia con un salto de longitud. Cuando alcanzamos la máxima distancia de ese salto, pulsamos el botón I para lanzar a Capi e iniciar el salto sombrero. Después pulsamos y mantenemos ZL más I para hacer un placaje y saltar sobre Capi. Justo cuando Capi vuelve a Mario, pulsamos el botón de salto para hacer este giro con el que ganamos algo de distancia y no perdemos altura. Volvemos a lanzar a Capi para ganar otro poco de tiempo y distancia. Y acabamos haciendo un placaje hacia donde queremos caer. Vamos a volver a ver el salto a cámara lenta para que quede claro cómo se hace. Y como vemos, para ganar la máxima distancia posible, tras hacer el salto sombrero, tenemos que hacer el giro en el aire y apto seguido lanzar a Capi antes de acabar con el placaje. Porque aunque parezca una tontería, en muchos saltos eso va a marcar la diferencia entre llegar a donde queremos o caernos al vacío. Y nos va a ser útil tanto en el suelo como en las alturas. Una vez dominemos este salto, movernos por el juego va a ser mucho más divertido, aparte de que vamos a ganar mucho tiempo evitando dar vueltas innecesarias. Además, podemos llevar el juego a otro nivel intentando saltos imposibles. Conociendo la técnica adecuada, te puedes preguntar, ¿se podrá hacer? Hacerlo y llevarte un subidón por haberlo conseguido. Los saltos imposibles son un modo extra de este Super Mario Odyssey tan divertido o más como puede ser conseguir lunas. Para hacer este, simplemente hemos aprovechado al máximo la distancia del salto de longitud gracias a la caída, y hemos conseguido llegar haciendo el combo. También podemos ganar un poco de distancia extra si cogemos impulso antes de hacer el salto de longitud, haciendo un salto bomba y pulsando el botón Y tras tocar el suelo para rodar deprisa. Y gracias a esto, podemos hacer el salto imposible que habíamos visto antes, desde este punto. Y por último, podemos sustituir el salto de longitud por el triple salto para iniciar el combo. Para hacer el triple salto, tenemos que tener presionado el stick hacia adelante, siempre que pulsemos el botón de salto. Pero únicamente la tercera vez que lo pulsemos, es obligatorio que el stick esté presionado a tope. Y gracias a esto, podemos hacer el triple salto, aunque no tengamos mucho espacio. Y bueno, eso es todo, en cuanto a este combo para saltar grandes distancias. Si lo dominamos, nos vamos a mover con Mario por los mundos, como pez en el agua. Mientras nos movemos con el stick de dirección a tope hacia adelante, si lanzamos a Capi y después pulsamos ZL más I, o un poco antes ZL y acto seguido I, rodamos para hacer el salto sombrero con el que después encadenar el combo que acabamos de ver. Pero podemos hacer que el impulso del salto sombrero sea mucho mayor, si estando parados pulsamos y mantenemos pulsado el botón X, y después hacemos un salto bomba manteniendo ZL, y pulsamos el botón I tras tocar el suelo para rodar con turbo, mientras mantenemos presionado el stick a tope en dirección hacia Capi. La clave es que aprovechando que tenemos dos botones para lanzar a Capi, X e I, tenemos que mantener pulsado el botón X en todo momento y pulsar el botón I tras tocar el suelo. Con este movimiento y aprovechando la caída, se pueden hacer saltos increíbles. Lo normal es que muchos de estos saltos no nos salgan a la primera, ni mucho menos. Porque aunque conozcamos la técnica para hacerlos, hay que ir probando cual es el sitio adecuado desde donde saltar. Ahora veremos que también se puede hacer este movimiento usando solo el botón I, si somos ágiles pulsando botones. Una forma mucho más difícil y exigente de hacer este salto es usando solo el botón I, y se hace pulsando de seguido y muy deprisa la secuencia de botones I, B, ZL manteniéndolo pulsado e I otra vez al tocar el suelo con el stick presionado hacia Capi. Y como he dicho, tenemos que ser muy ágiles pulsando los botones, así que si queremos hacerlo más fácilmente es mejor usar el método de X e I. Y es que sin mantener el lanzamiento de Capi, tenemos que hacer el salto bomba en una fracción de segundo. Y gracias a Dany, merodeador habitual de Nibiru, por sugerirnos este salto. Y para concluir con este salto y como curiosidad, decir que también lo podemos hacer saltando antes de lanzar a Capi. Pero igualmente esto precisa pulsar los botones muy deprisa. Así que nuevamente, os aconsejo que os quedéis con el método de X e I, si queréis hacerlo mucho más fácilmente. En Nibiru, os animamos a que intentéis estos saltos teóricamente imposibles. Y a que capturéis alguno que hagáis y lo compartáis en los comentarios de este vídeo. Si lo hacéis, os ganaréis un saludo especial en el próximo vídeo de Mario que haga. Con este movimiento, vamos a aprovechar la caída al máximo para conseguir el salto más difícil del juego. Y el movimiento consiste en rodar tras salto bomba y cancelar cuando estamos rodando pulsando a la vez I más B o X más A, lo que prefiramos. El stick de dirección tiene que estar presionado a tope hacia delante y justo antes de pulsar I más B para cancelar, lo presionamos hacia la izquierda o hacia la derecha, según donde queramos salir disparados. Vamos a ver un ejemplo de cómo aprovechando el impulso de este movimiento y la caída, logramos hacer un salto imposible. Tenemos que hacer el movimiento en una fracción de segundo y prácticamente según empezamos a rodar, tenemos que cancelar. Y vamos con el salto más difícil del juego, o al menos para mí. Y ojo, porque vamos a estar cayendo nada menos que 20 segundos. Para conseguir este salto hay que practicar hasta dominar el movimiento y armarse de paciencia, porque vamos a morir intentándolo más que en el Dark Souls. Eso sí, la euforia que sientes cuando lo consigues no tiene precio. La plataforma desde la que habíamos saltado está en el quinto pino. Casi ni se ve. Fijaos desde donde y en qué dirección saltamos, porque eso es tan importante como hacer el movimiento muy deprisa para tener éxito. Ahora toca ver cómo podemos escalar por las paredes nuevamente para tajar y para hacer más divertido el juego. Y en paredes a media altura, basta con hacer cualquier salto especial de los que vimos en el vídeo de movimientos básicos, apoyarnos en la pared, lanzar a capi hacia donde queramos ir y hacer un placaje. Pero si la pared que queremos escalar es de gran altura, no es suficiente con hacerlo así, porque no llegamos. En paredes altas, antes de apoyarnos en la pared, tenemos que ganar altura haciendo un salto especial, y después en el aire, el salto sombrero. Bueno, el movimiento es el mismo, solo que hay que añadirle el salto sombrero para ganar más altura. Da igual el salto especial que usemos para iniciar el movimiento, aunque el de mayor altura es el triple salto, y después le siguen el salto tras salto bomba, y la voltereta mortal. Y este movimiento lo podemos hacer igualmente en paralelo a la pared, sin ningún tipo de problema. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de como podemos movernos por el juego usando este movimiento de altura, cosa que mola un huevo, y lo convierte en un juego totalmente distinto. Todo el mundo debería aprender a jugarlo así. Aunque también podemos hacerlo con más calma, porque todos los métodos alternativos para llegar a los sitios, mola un huevo hacerlos. Y es que el límite de este juego es la imaginación de los jugadores. Se podría decir que casi nada es imposible. Aquí usamos las cajas de apoyo para ganar la altura necesaria para llegar a la cima, haciendo el combo prácticamente a ciegas, ¡que pasada! Pero vamos, no es necesario llegar a ese extremo. Simplemente haciendo uso de los movimientos básicos, ya podemos hacer cosas muy guapas y llegar a zonas increíbles. Y aplicando a la vez los movimientos de distancia y los de altura, podemos llevar el juego a otro nivel y divertirnos como si fuera el gran 1999. Vamos a ver ahora unas técnicas avanzadas alternativas y vamos a empezar por cómo aprovechar al máximo el apoyo en las paredes. Por ejemplo, para conseguir esta luna sin necesidad de viajar por los cuadros. Y como vemos, hacemos uso de todos los movimientos que hemos ido viendo, pero jugando con el apoyo en la pared para perfilar el salto hacia donde nos interesa llegar. Aquí vamos a ver mejor la capacidad de improvisación que aporta el apoyo en la pared, porque aun habiendo calculado mal el salto, lo logramos hacer. La clave es hacer el giro cuando Capi vuelve e ir lanzando a Capi para poder hacer los apoyos en la pared. Y lógicamente tenemos que estar finos para conseguirlo. Vemos aquí otro ejemplo con el que logramos llegar a un sitio en principio inalcanzable. Y ahora vamos a ver cómo nos podemos saltar el nivel de lava de la luna por la cara. Y la clave aquí es lanzar a Capi contra la pared y sin hacer el placaje, simplemente con el stick de dirección vamos hacia él para saltar y ganar altura antes de apoyarnos en la pared. Si saltamos para hacer un placaje y caer de cabeza al agua y pulsamos el botón de salto cuando Mario va a salir de nuevo a la superficie, hacemos un salto de mayor altura con el que podemos encadenar el salto sombrero para llegar a apoyarnos en la pared y escalar de una manera muy guapa. Aquí simplemente vamos a ver cómo a veces podemos llegar al objetivo usando la captura en vez de molestarnos en saltar. Y ahora toca ver cómo podemos usar la descaptura para pillar atajos. Aquí por ejemplo abandonamos el Bilbala antes de chocar y aprovechamos para apoyarnos en la pared. Es increíble las infinitas posibilidades que ofrece este juego. Parque Jurásico, que gran película. Hay que volver a verla ya, la primera, la de 1993. Vale, y ahora vamos a volver a incidir en lo de que para hacer el triple salto solo es obligatorio presionar el stick a tope hacia delante la tercera vez que pulsamos el botón. Y así podemos hacerlo con poco espacio. Y si cogemos impulso antes, podemos maximizar el alcance del triple salto y hacer esta salvajada en la cara oculta de la luna. Y vamos a acabar esta sección viendo una forma creativa de entrar en la gran pirámide una vez que se eleva en el aire. Y como vemos consiste simplemente en caer rodando. Y que mejor forma de concluir este vídeo que poner en práctica todo lo aprendido para hacer buenos tiempos en las copas de cupas. Después de hacer el salto de longitud, hemos tocado la barandilla con ZL apretado y por eso caímos rodando. Y aquí dejamos de acelerar para poder girar bien. Nada, esta es muy sencilla porque solo es cuestión de ir agitando el mando. Para esta básicamente vamos a usar el triple salto para escalar deprisa y también nos vamos a servir del salto sombrero y del placaje para atajar brutalmente. La clave de esta es aplicar lo que hemos visto en la sección combo altura para escalar en un visto y no visto. Y además salir con un placaje según descapturemos a cebolleto para ganar tiempo. Y para hacer un buen tiempo en esta tenemos que hacer lo que hemos visto anteriormente de hacer el salto sombrero desde el agua para apoyarnos en la pared y subir a la plataforma. En esta vamos a atajar salvajemente haciendo el triple salto desde la palmera y luego el combo de distancia. Y aquí aprovechamos para hacer un salto tras salto bomba e iniciar la escalada de la pared directamente. Lo que hemos hecho al principio es encadenar dos triples saltos y el segundo de ellos se ha iniciado tras saltar sobre Capi, por eso ha sido posible escalar tan deprisa. Lo aclaro porque cuando yo vi esto flipé y no entendía nada. Para hacer un buen tiempo en esta tenemos que caer rodando y según descapturamos el cable hacer un placaje para ganar tiempo. Y en esta última que vamos a ver, atajamos usando el combo de altura al comienzo y después ganamos tiempo a base de agitar el mando cuando lanzamos a Capi para capturar el mando. Para capturar los tenedores a distancia. Para capturar los tenedores a distancia. Para capturar los tenedores a distancia. Para capturar los tenedores a depresar del cabelo. Para capturar a la pared.